Y... acción Fuerte, estoy golpeando Isabel no es un folletín en el sentido de continuidad y de amorío, no, no, es una serie histórica, no es una serie de épocas, es una serie histórica Salimos, salimos de un momento que vamos a mirar cuadros, por favor, gracias En esta serie hay buen material, o sea, los guiones son muy interesantes porque están bien escritos y porque la época, lo que pasó, los hechos históricos dramáticamente son muy potentes ¡Alto! ¿Quién va? Señora La preparación de Isabel en cuanto a físico, se podría decir, ha sido sobre todo hacer clases de equitación porque en aquella época las mujeres montaban de lado Entonces hay que hacerlo con una silla especial, con una fusta y yo no sabía montar de lado ¿Qué tal ha pasado la noche? Bien, aunque con ella nunca se sabe Yo no lo entiendo Bueno, para el diseño de personajes lo que hemos hecho, lo primero es ver la materia prima que teníamos He querido ver a los actores, ver con qué contaba Los chicos han venido muy bien, han sido muy formalitos, no se han cortado los pelos ni las barbas y hemos podido trabajar sobre eso Con las mujeres, tuviesen o no tuviesen el pelo largo, he apostado por postifería, por poner pelucas, más que nada era por tiempo Tenemos tres cuartos de hora para peinar y maquillar La documentación que tenemos es una documentación basada en cuadros de la época Documentación gráfica de museos, internet Y sobre eso lo que queríamos era trasladarlo a la actualidad No quería calcar los personajes de los cuadros a nuestros personajes de la serie Sino que la gente fuese unas caras frescas, naturales, que estuviesen situadas en la época, evidentemente Pero también una serie moderna El maquillaje ha apostado por trabajar con la técnica del aerógrafo Estamos trabajando con esta técnica por rapidez, porque nos gusta el acabado Porque, bueno, con las técnicas ahora que hay de alta definición Queremos pieles transparentes, frescas, nada cargadas de maquillaje El diseño de peluquería está muy en función del vestuario que llevan las actrices y los actores Entonces Pepe y yo hemos tenido nuestras conversaciones y yo necesito ver qué cuellos me van a poner Qué colores me van a poner para trabajar en conjunto y que el resultado sea el más adecuado Llegar al rigor para luego pulir y hacer una serie tan especial como esta Es lo complicado por un lado porque tienes que estar siempre muy al límite Pero es lo bonito, es lo interesante de dedicarte a esto del diseño de vestuario Nos hemos documentado a fondo con restauradores del Palacio Real Con bordadores de un momento más del cine español Como las películas de Samuel Bronston aquí Que eran los bordadores de Sofia Loren y todas las que pasaron por aquí Y hemos llegado a todo eso para luego empezar a pulir Para luego empezar a modernizar, entre comillas, porque esa palabra da mucho miedo A modernizar toda esa línea de vestuario Las prendas que se llevaban desde una calza a la camisola interior Se ha llevado casi todo, por no decir todo, el ropaje que debían llevar en la época Pero evidentemente con un equilibrio en esa pesadez de los tejidos Se ha buscado sobre todo que se pudieran mover, que hay muchas secuencias de acción Si hemos diferenciado por esa riqueza de culturas que había en ese momento en España Había una influencia árabe total Y que, por ejemplo, en el corte de Enrique IV Queríamos transmitir a través de los colores Esa paleta de colores y a través de los tejidos Y a través, digamos, de la modernidad En comparación con ese mundo que ha vivido siempre Isabel desde su infancia Por eso ya llega siempre como un elemento de pureza Y por eso juega mucho con los blancos, con los colores claros Mientras que en esa corte existe una gama de rojos y de colores Todo muy cálido y de morados Cada personaje se ha jugado con una paleta de colores Y creo que se ha sido muy fiel Decidimos un poco establecer tonos de color Para la nobleza, de alguna manera, que se enfrenta Isabel Son tonos más oscuros, más en cuero Para endurecer un poco y envilecer un poco a esos personajes Para ayudar un poco a la composición del personaje Isabel inicialmente va en colores más claros Y se va a ir oscureciendo según va avanzando su edad Hemos intentado no diferenciarse Ni simplemente marcar mucho el día y la noche Porque realmente las referencias que tenemos Las noches en las series americanas son muy doradas Entonces intentar cantar lo menos posible a plató Esto viene muy apoyado por los decorados Que son bastante realistas Entonces la luz funciona muy bien siempre ¿Qué os pasa? Que no sé qué hacer Pues decididlo pronto ¿Pero dónde vamos? Donde sea David siempre habló con Jordi de hacer una luz real, natural Luces por las ventanas No una luz falsa, digamos, de contraluces De fotografía más estética, más publicitaria Independientemente de los entornos Sino que se intentaba buscar un poco la realidad La intención es que fuera atractiva Que la imagen ya de por sí lo es Porque el decorado es fantástico Se han decorado con mucha altura Se han decorado con bastantes puntos de luz Muchas ventanas Y además para lo que nosotros es vital es oscuro O sea que de alguna manera puedes iluminar La cara de los actores Con una luz suave que es más atractiva Sin que se desparrame la luz de las paredes La dificultad sobre todo De iluminar una serie como esta Con este volumen de espacios y demás Es la multicámara Esa tercera cámara que siempre Te da un plano que está en eje de luz Hay una luz de apoyo, de batalla Que digo yo Que es la que se pone casi en el momento de rodar Que en ese caso, digamos Estás un poco en manos de la rapidez De los iluminadores, de los eléctricos Que en este caso son fantásticos Y hemos trabajado siempre casi a pie de obra Para intentar darle un look Un poquitín menos televisivo No de luz preparada, colgada Cada director tiene diferentes estéticas Lógicamente, pero hemos intentado Una coherencia a todo O sea que cada decorado tuviera una luz parecida Unas enteras de luz que siempre son las mismas Y unos forillos que son los mismos Esto es lo que mejor ha funcionado Las espadas que estamos preparando Son estas, concretamente algunas Faltan todavía algunas más Estas son de hierro Y las estamos pasando a aluminio Por el peso Estas son algunas dagas Que estamos haciendo Con sangre Como veis lleva un tubo para sangre Estas espadas también van algunas con sangre Que son telescópicas Que estamos en proceso de preparación también Pues esto es un fusil Que hemos preparado para lanzar flecha con aire Para tanto cuerpo de especialistas Y también para algunas dianas Como veréis Tiramos Y va protegido el especialista Bueno, lo de grabar con efectos Suele ser algo muy sencillo Porque es algo que controlas tú Por ejemplo, yo hago así Y se apaga el fuego Última solo Última y media prima Lógicamente cuando Cuando una serie se desarrolla En paisajes Y en lugares históricos Como se desarrolla Isabel Te encuentras con el problema De que muchas veces Los lugares no están Como estaban en esa época Para eso nos ha ido muy bien La ayuda de Juan Antonio Que es la persona Que se ha encargado De la parte digital de la serie Los efectos digitales de Isabel Han consistido en crear O modificar más de 250 planos Y uno de los efectos más necesarios Ha sido el de eliminar Elementos modernos de los planos Como por ejemplo Carreteras Torres de la Tensión Cables eléctricos Farolas o cristales modernos Trabajar con croma Es raro Trabajar con croma Es raro Pero luego Está muy bien Ver de repente Que en una secuencia Donde había 60 figurantes De repente Hay 300 personas También ha habido muchos planos De duplicación de figuración En los cuales grabábamos A los figurantes Sobre un croma Unas 30 o 40 personas Y luego los íbamos repitiendo Por todo el escenario Pues una plaza O una entrada Un castillo Para que hiciera la sensación De que estaba Todo aquello abarrotado De la gente De un pueblo Otra de las necesidades De la serie Ha sido recrear castillos Y ciudades de la época Como por ejemplo Ávila o el Alcázar de Segovia Para los planos De los ejércitos Hemos utilizado Tanto figurantes Corriendo o luchando Durante un croma Como personajes en 3D Para poder rellenar Con muchísima más cantidad De soldados Todo el escenario También la creación De caballos Corriendo o luchando Ha sido necesaria Para poder Hacer un aspecto Más realista A la batalla Cuando te obligan A hacer una cabalgada Espada en mano Gritando por Enrique Y por Castilla Y lo único que ves delante Es un campo abierto Y deshabitado Siempre es difícil Siempre querrías Que hubieran 300 figurantes ahí Tener una pantalla azul Ya sea detrás O delante O estar hablando con nadie A mí no me supone Ningún tipo de impedimento Es un gaje más Del oficio Estar rodando Con un estico cerca O con un foco Pues igual incorporas Una pantalla azul ¿Preparados? ¿Preparados? No seas salvinista CC por Antarctica Films Argentina